Muy bien, exploradores, la siguiente información es crítica para la misión, así que escuchen. Ya no estamos en Runaterra. Puede que parezca Runaterra, que vuela a Runaterra, pero esa tormenta dejó todo completamente patas arriba. ¡Empaquen sus impermeables, porque Demacia ha sido Freljordificaz! Pero antes de ir a buscar su insignia de construcción de Jordos de nieve, sujétense los cascos. Por un instante crees que estás en Junia. ¿No? ¡Pum! ¡Reino espiritual! Los exploradores ya conocemos los portales, así que dudo que necesiten bolsas para vómitos. Pero deberían desenvolver su comunicación con los espíritus. Ahora, sol, surf de arena y... ...Pórpora. Nuestros exploradores de vanguardia dicen que el vacío está devorando Shurima, así que investiguen sobre la nueva fauna. No querrán comer algo demasiado... vivo. Ahora, manténganse alerta por si aparecen Noxus. Está más noxiva que nunca después de enfrentarse a toda Runaterra y... ...ya está a nada de conquistar el mundo entero. Así que no olviden su botiquín y su camuflaje. Ah, y algo para conservar su energía en caso de que tengan que correr rápido. Por último, se ven... ¿Pero qué? ¿Son cangrejos escurridizos? ¡Exploradores de vano! ¡A sus puestos de combate! ¡Hap! ¡Dos, tres, cuatro... ¡Ah! ¡Gracias!